Continuaremos con las distintas ponencias de esta mañana, el tema clave es el programa Líder. Y en este curso tenemos el placer que nos acompañe el señor Javier Martí Herrero, subdirector general al mundo de ordenación rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, que nos va a hablar del programa de desarrollo rural sostenible en base a la ley de desarrollo rural 45-2007, que algunos de ustedes ya conocen o que han seguramente trabajado con ella. En este caso nos va a dar una visión más concreta de todo lo que engloba a la ley. Bueno, haremos una intervención de unos 25 minutos o alrededor de unos 60 minutos y luego dejaremos un par o par de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y el señor Javier Martí cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Buen día. Buen día, desarrollar el contenido del programa de desarrollo rural sostenible, es el principal instrumento de puesta en práctica de la ley de desarrollo rural para el desarrollo rural técnico-2006. Una ley que es muy reciente y que incorpora una serie de singularidades, que es lo que vamos a intentar señalar a lo largo de la tecnología. Esta ley entre el mercado rural lo que incluye es una definición del medio rural que en algunos aspectos puede, digamos, orientar de determinadas formas que la intervención de las administraciones sobre el medio rural. En algunos aspectos definen el medio rural, es una ley muy diversa, pero en algunos aspectos definen como la ocupación de entidades municipales con población inferior a 30.000 habitantes y con densidades y poblaciones inferiores, excepcionalmente por la población rural. La entidad rural se utiliza en otros ámbitos distintas, con otras densidades superiores. En el caso de España se utilizaron estos nombres de 100.000 habitantes superiores a 100.000 habitantes y de 30.000 habitantes superiores a 100.000 habitantes. Lo que ya de entrada supone que la ley opera solo sobre una parte del territorio nacional, no opera sobre todo. De entrada ya se excluyen los motivos con densidades superiores a 100 o con coerciones superiores a 30.000. Con una posibilidad excepcional que remite la ley de incluir en zonas rurales donde vaya a ver al programa algunos de estos municipios con razones de coherencia o de coerciones prácticas y aplicación de las medidas. Pero de entrada son municipios que no son rurales y no son parte del ámbito de aplicación. Con esa definición, el medio rural englobaría el 85% del territorio nacional, que sigue siendo territorialmente mayoritar frente al medio rural o medio urbano. Sin embargo, la población es extremadamente baja en 18.000 habitantes. Le digo que esto es con esa definición de la ley de desarrollo rural sostenible. Este es el mapa que se debería de aplicar matemáticamente los criterios de la ley, los municipios que tienen menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por kilómetro de lado. Ya de entrada se aprecia que hay municipios muy extensos que tienen zonas que incluyen zonas rurales que no forman en rigor parte de la mitad de aplicación de la ley. Como puede ser el caso, estoy viendo ahora algo muy llamativo en la perspectiva del término de Cáceres o de Barajón, son términos muy grandes, con un núcleo urbano muy bien identificado, pero también en grandes extensiones de ámbitos rurales. Le digo que, como decía, definir el medio rural no había esa definición, pero también da un mecanismo de presidibilidad para poder incluir en zonas rurales a municipios que suben estos umbrales en determinadas circunstancias. Resulta, por cuestiones de la coherencia a las leyes. ¿Por qué surge esta ley? Esta ley surge un poco como, tras la reflexión de constatar que la mayor parte de las políticas de desarrollo rural tienen un origen en la Unión Europea y tienen una financiación fundamentalmente comunitaria y muy apoyada en las políticas agrícolas, básicamente todas ellas relacionadas o directamente o indirectamente con la política agraria. Los fondos son fondos en origen agrario, aunque luego algunos de ellos, como el federal admiten una gran diversificación de gastronomía, pero su origen es fundamentalmente agrario. Y el medio rural sigue teniendo en España hoy en día una base agraria importantísima, pero no es exclusivamente agrario, tiene otros componentes también igualmente importantes y por eso se lleva la necesidad de incidir también en otros ámbitos que no fueron exclusivamente los agrarios, que luego, haciendo su extraordinaria importancia, tienen también instrumentos financieros muy poderosos que inciden sobre ellos y que los reforzan. Existen otros fondos, otros fondos comunitarios que también son muy importantes, como puede ser el Fondo de Deposición, el Fondo Social Europeo, por citar alguno de estos fondos. Desde luego no tienen una visión ruralista, es todo lo contrario, y su aplicación en la práctica, lo que se ha apoyado a decir es que normalmente tienden a discriminar positivamente al medio urbano frente al medio rural, que siempre está la mayor parte de la población, donde está una parte muy importante de la actividad económica y la tendencia en real ha sido utilizada en estos fondos más en los ámbitos urbanos que en los rurales. Por lo que se llevó a la conclusión de que era necesario establecer un instrumento de política rural propia nacional, que de alguna forma cubriese los huecos que estaban dejando, que se habían tratado que dejaban las políticas, las importantes políticas comunitarias. Muchas entradas en ámbitos básicamente agrarios y otras entradas en otros ámbitos en los que la componente rural no parecía claramente identificada o pobrecita. Por ese motivo se elabora y se aprueba la ley 45-27 de desarrollo sostenible en el medio rural. Y le digo que nace con una vocación clara de complementariedad presente para cubrir los huecos que las demás políticas y los demás instrumentos financieros no cubren de forma satisfactoria. Esta ley tiene una serie de caracteres claves que la diferencian de otros instrumentos de desarrollo que han existido en el medio rural, que han existido muchos desde luego. En primer lugar, parte de un enfoque de sostenibilidad y de una consideración al mismo nivel de importancia de los tres pilares de la sostenibilidad. El pilares de los elementos económicos, los aspectos sociales y los aspectos ambientales. Esta ley pretende incidir y beneficiar los tres pilares, no a uno o a dos. En segundo lugar, no es una ley que regule, como casi todas las leyes, las relaciones humanas, sino que lo que define es una forma de intervenir las administraciones públicas sobre el medio rural. Por tanto, es una ley pensada para la acción, no para la regulación. No establece ningún, digamos, marco jurídico concreto sobre el final. Lo único que regula es una forma de acción específica que se materializa a través del programa de desarrollo rural sostenible del que hablaremos después. Intenta ser, desde luego, aplicar un enfoque multisectorial. Ya comentaba que el componente agrario es esencial en el medio rural, pero desde luego no es el único y hay que atender a todos los demás sectores que inciden sobre la calidad de vida y sobre el bienestar de la parte del medio rural, no sobre la rario y muchos demás. Desde luego, lo que requiere es una acción coordinada entre todas las administraciones que inciden sobre el medio rural en sus diversos aspectos y cada uno según sus propias competencias. En nuestra España es un lugar con especiales dificultades porque tenemos una administración relativamente compleja comparada con otros países de nuestro entorno, pero es lo que requiere es la mayor acción y un reto a la aplicación de esta gente. Establecer mecanismos de concertación que, desde luego, respete la competencia que tiene cada administración pública, pero que las, digamos, anime a actuar con objetivos y sobre ámbitos territoriales comunes. Tercero, cuarto lugar, muy bien, es una ley que no opera con carácter horizontal sobre el territorio, no pretende actuar en todas las zonas rurales con la misma intensidad, sino que pretende dar un tratamiento diferenciado a las zonas rurales, precisamente en respuesta al gradiente que las zonas rurales manifiestan en cuanto a sus niveles y parámetros de desatones. Sí que es cierto que el medio urbano tiene unos niveles de desarrollo general bastante más notables que el medio rural, pero dentro del medio rural también es cierto que hay zonas rurales que manifiestan una situación bastante mejor que otras. Y esta ley lo que pretende es decir, desde luego, va a diferenciar sobre las que están en una situación más desfavorable, que no es café para todos, sino es un instrumento con una clara vocación de actuar.